En este vídeo aprenderás a usar dos nuevos modificadores que utilizarás para modelar la máscara de Iron Man. Pero primero vamos a ver la diferencia fundamental entre el modificador OpenShoot Diz y TurboSmooth. Recordarás que para modelar el casco aplicaste el modificador OpenShoot Diz. Para crear este borde afilado, lo que hicimos fue crear dos aristas muy cerca la una de la otra. Como puedes ver aquí, la poca separación entre estas dos aristas se traduce en un borde más afilado al aplicar un modificador como OpenShoot Diz o TurboSmooth. Para que lo entiendas perfectamente te voy a poner tres ejemplos, tres formas diferentes de conseguir este mismo resultado. Ve al panel crear, haz clic en Plane y crea un plano sin importar las dimensiones. Como por ejemplo este. Aplícale el material de modelado y conviértelo a Editable Poly. En el modo subobjeto Arista, selecciona las cuatro aristas que forman el loop de este borde. Mantén Shift pulsado y arrastra. Hazlo una vez más. Y ahora mueve el objeto manteniendo Shift pulsado para hacer dos copias. Número de copias 2, OK. El resultado son tres objetos idénticos. Pulsa G para quitar la rejilla y aplica el modificador TurboSmooth al primero de ellos. Puedes hacerlo desde aquí o desde el menú modificadores en la barra de menú. En este menú tienes todos los modificadores ordenados por categorías. Si vas a la categoría Subdivision Surface, encontrarás el modificador TurboSmooth. Aplícalo. Ve al parámetro Iteraciones y dale una buena cantidad. Por ejemplo, 5. Haz clic en Isoline Display para que nos muestre solamente las isolíneas y selecciona el siguiente objeto. A este le vas a aplicar el modificador OpenSmoothDiv desde aquí. Y también 5 iteraciones. Al siguiente objeto, también le aplicas el modificador OpenSmoothDiv, pero por ejemplo, desde la lista de modificadores. Aquí. Las mismas iteraciones. 5. Pulsa F4 para ver los objetos sin aristas. A pesar de haber utilizado modificadores diferentes, no se aprecia ninguna diferencia entre estos objetos. Como ves, el redondeado es igual en los tres. Selecciona el primero. Ve al modo subobjeto Arista y pulsa F4. Selecciona las aristas del borde. Ve a Transfer y haz clic en Transfer Settings. Vamos a hacer un chamfer pequeño de 0,1. 0,1. Ok. Ahora haz clic en Show and Result. Al haber generado dos aristas muy juntas con la herramienta chamfer, el borde es mucho más afilado que el anterior. Selecciona el segundo objeto, al que has aplicado el modificador OpenSmoothDiv, y haz la misma operación. Ve al modo subobjeto Arista. Selecciona las aristas del borde. En esta ocasión, haz clic en End Result antes de utilizar la herramienta Chamfer. Ahora haz clic en Chamfer, Chamfer Settings. Y aplica la misma cantidad de chamfer. Fíjate que si hicieses el chamfer muy grande, de tal forma que las aristas resultantes quedasen muy próximas a las aristas adyacentes, los bordes afilados quedarían cerca de estas aristas adyacentes. 0,1. Ok. La misma cantidad de chamfer que la anterior. Por lo tanto, los objetos son prácticamente idénticos. Pulsa F4 para echar un vistazo. De acuerdo. En el último objeto, vamos a utilizar un nuevo modificador. Se llama Crease Set. Lo puedes encontrar en la lista de modificadores. Aquí. Este modificador siempre tiene que estar debajo de OpenSmoothDiv. Es decir, OpenSmoothDiv tiene que dar arriba del todo. Haz clic en Crease Set y ve al modo subobjeto Arista dentro de Crease Set. Selecciona las aristas del borde. El modificador Crease Set tiene dos modos subobjeto Arista y Vértice. Para crear un Crease Set, haz clic en este campo y escribe el nombre que le quieras dar a este Crease Set. Por ejemplo, borde. A continuación, haz clic en Create Set. Puedes crear todos los Crease Set que necesites. Una vez creados, puedes ajustar la dureza de los bordes en este campo. Como puedes ver, no es necesario añadir más geometría. Simplemente, modificando este parámetro, puedes hacer que el borde sea más o menos afilado. Intenta que coincida con el borde de los otros dos objetos. Más o menos por ahí, en 0.24. De acuerdo. Un poco más, 0.26. Ok. Sal del modo subobjeto y pulsa F4. ¿Ves? Apenas hay diferencia. Son tres formas de conseguir el mismo objetivo. Una con OpenSubDif y el modificador Crease Set. Otra con OpenSubDif y la herramienta Chamfer. Y la última con TurboSmooth y la herramienta Chamfer. Ahora puedes aplicar esto que has aprendido para modelar la máscara de Iron Man. Selecciona el casco y pulsa Z para acercarte a la zona en la que vamos a modelar. Ve a la vista Front y oculta el casco. Ahora en el panel Crear, crea un plano que más o menos tape la cabeza de Iron Man. Así. Aplica el material y a continuación coloca el plano en las coordenadas 0, 0. Activa la herramienta Mover y en estos campos de aquí abajo escribe 0 en todos menos en Z para que se mantenga a la altura de la cara. Ve al panel Display y haz clic en See Through. Convierte editable poli y empieza a mover puntos para colocarlos en las zonas en las que los vas a necesitar. Por ejemplo, en los ojos. Una línea arriba y otra línea abajo. Estos dos loops pueden estar un poco más abajo. Y este más o menos por aquí. Para seguir modelando vas a necesitar más geometría. Así que ve al modo subobjeto Arista, selecciona todo un ring y haz clic en Connect. Posiciona y haz lo mismo con este otro ring. Connect y coloca el loop a la altura de la boca. A este loop lo puedes ajustar un poco más. Y este a E. De acuerdo. Selecciona otro ring. Añade un loop más a la altura del pómulo. Muy bien. Ahora vamos a trabajar en los loops verticales. Haz clic en el modo subobjeto vértice. Bueno, mejor antes, borra la mitad y aplica el modificador Symmetry para trabajar solamente en un lado. Haz clic en Show and Result y sigue modelando. Este loop lo puedes colocar ahí para hacer la boca. Y esta parte en el centro del ojo. Haz clic en el modo subobjeto Arista, selecciona un ring, haz clic en Connect y mueve vértices. Estos podrían formar esa parte del ojo y este A. Siguiente ring. Este Connect para hacer esta otra parte del ojo. Ajustamos. Y vamos con la parte de la barbilla. Todos estos vértices tienen que estar más centrados. Y estos serán la parte externa de la cara. Mueve vértices para ir creando flujos para que los flujos de aristas sean fluidos. La parte de la barbilla más hacia el centro y este un poquitín hacia arriba. Haz que la distancia entre vértices sea más o menos parecida entre unos y otros. Procura siempre que no haya grandes diferencias en las distancias entre vértices. Dicho de otro modo, intenta que los polígonos sean más o menos cuadrados. Vamos a trabajar la parte de arriba. Esto podría ser así. Y este ahí. Bueno, no me convence. Mejor así. Ahora mejor. Recuerda que los vértices del plano de simetría solamente los puedes mover en vertical. Echa un vistazo general y vamos con el siguiente paso. Tienes que hacer un corte alrededor de los ojos. Haz clic en la herramienta Cut y ve cortando de una arista a otra. Así como estás viendo alrededor del ojo. Muy bien. Y cierra. Haz lo mismo alrededor de la boca. Solo que alrededor de la boca solamente tendrás que hacer la mitad. Hasta aquí. Muy bien. Me falta terminar ahí. De acuerdo. Entre los ojos tenemos este loop. Y al otro lado de los ojos habría que hacer otro loop más. Selecciona una arista y haz clic en Ring. Parece que no funciona. Hay que hacerlo manualmente. Selecciona todas las aristas que componen este ring. Y haz clic en Connect. Connect. Y ya tenemos ahí otro loop. El corte alrededor de los ojos ha generado un problema que ahora tenemos que solucionar. Tenemos varios polígonos que no son de cuatro lados. Vea selección. Va en Numeric para ver cuántos polígonos de cinco lados tenemos. Tenemos seis polígonos de cinco lados y de tres, pues seis polígonos de tres lados. Hay que encontrar una manera de que estos polígonos sean todos de cuatro lados. Vamos a empezar por aquí. Con la herramienta Cut, corta desde este vértice hasta el final. Y lo mismo abajo. Esto nos soluciona los polígonos de cinco lados. Lo mismo en la parte interior. Y ya tenemos solucionados los de cinco lados de los ojos. Haz lo mismo en la boca. Aquí. Y aquí. Vamos a comprobar. Vea selección. By Numeric. Polígonos. De tres lados. No, de cinco lados. Ok. Ningún polígono de cinco lados. Una cosa resuelta. Ahora vamos a por los de tres. En este caso vamos a utilizar la herramienta Chamfer. Selecciona los vértices de las esquinas de los ojos y de la boca. Y ahora haz clic en Chamfer, en Modeling, Chamfer, Settings. Aplico un chamfer pequeño. Más o menos de 0,1. Ok. Ahora todos son polígonos de cuatro lados, pero tenemos aquí un pequeño polígono que realmente nos sobra. Haz clic en Target Weld. Y empieza a soldar estos vértices para eliminar ese pequeño polígono. En el lado interior del ojo. Así. Y ahora en la zona de la boca. Este. Y este. Solucionado. Ahora todo deberían ser polígonos de cuatro lados. Ve a selección para comprobar. Ningún polígono de tres lados. Ningún polígono de cinco lados. Vamos a probar con polígonos menores de cuatro lados. Tampoco. Y mayores de cuatro lados. Sí. Tenemos algunos polígonos que tienen más de cuatro lados. Esto no es un problema porque realmente son polígonos que tienes que eliminar. Así que selecciona los polígonos del interior de la boca y de los ojos. Y pulsa la tecla Suprimir. Echa un vistazo general a lo que llevas modelado para poder decidir qué es lo siguiente. Pulsa F4 para ver las aristas. Bueno, parece que habría que añadir algo de geometría para que las distancias entre vértices no sean tan diferentes. Selecciona este ring. Y empecemos por aquí. Haz clic en Connect. Ahí. Haz lo mismo con este otro ring. Connect. Este de abajo. También Connect. Pulsa Alt-X para salir del modo See Through y verlo más claramente. Y parece que falta otro loop aquí. Y aquí. De acuerdo. Ahora las distancias entre vértices son más parecidas. El siguiente paso sería curvar esta geometría para darle la forma del casco. Ve a la lista de modificadores y selecciona el modificador Bend. Ponlo arriba del todo. Dale un ángulo cualquiera. Y prueba los ejes hasta encontrar el que te interesa. En este caso el eje X. Mueve la máscara más o menos a su posición. Con referencia al blueprint. Y modifica el ángulo de doblado hasta que encuentres lo que te interesa. Algo se está doblando demasiado. Voy a borrar. Y lo voy a volver a aplicar. Hemos dicho que era X. Y ahora, ahora sí. De acuerdo. Puedes seguir aplicando ángulo hasta que quede satisfecha con el resultado. Más o menos por ahí podría valer. Aplica otro modificador Bend encima, pero esta vez para doblar en un sentido horizontal. Dale un ángulo. Y prueba con los ejes y con la dirección. En este caso, dirección 90 grados, eje Y. Y el ángulo de doblado, pues más o menos 24. 24,5. Ahí podría funcionar. Echa un vistazo en la vista perspectiva. Para comprobar que no hay nada extraño. Y si estás contento con el resultado, convierte a Editable Poly. Otra opción sería añadir el modificador Editable Poly encima de todos los demás modificadores. Pero llega un momento en el que tienes que convertir siempre a Editable Poly. Para no tener tantos modificadores en el stack. Selecciona el borde exterior. Bueno, antes de eso, en el modo subobjeto elemento, rota la máscara para adaptarla al dibujo del blueprint. Más o menos ahí podría estar bien. De acuerdo, y ahora selecciona el borde exterior y con la tecla Shift pulsada arrastra para crear la geometría de los lados de la cara. Sería conveniente que todas estas aristas fuesen coplanares, así que haz clic en Align Z. Y ahora pulsa Alt-X para ver a través de la malla. Rota este borde y ajusta según el blueprint. Desoculta el casco porque ahora lo vas a necesitar. Y haz los ajustes necesarios para que el borde se adapte al casco. Aplica el modificador OpenSubDiv a la máscara, tres iteraciones y empieza a mover puntos en el modo subobjeto vértice para adaptar la malla a lo que estás persiguiendo. Por ejemplo, estos tendrán que estar más atrás y estos más todavía para darle esta forma redondeada. Y ajustamos estos de aquí para que la frente se ajuste al dibujo. Más o menos va bien. Pulsa Alt-X para salir del modo See-Through y verlo un poco más claro. De acuerdo. Habría que ajustar esta zona de aquí y esta de aquí para que no nos quede la máscara asimétrica. En este caso no nos interesa la asimetría. Entonces tienes que seleccionar los vértices de un lado y de otro. Un poco más abajo. Sería interesante ver a través del casco. Así que selecciona el casco y pulsa Alt-X. Vuelve a la máscara. Al modo subobjeto vértice. Y ahora es mucho más sencillo seleccionar vértices e ir ajustando. Estos podrían llegar hasta ahí abajo. Y este del otro lado también habría que bajarlo un poco. Más o menos por ahí todos estos y sus correspondientes vértices del lado opuesto tendrían que salir hacia afuera. Bueno, no tanto los de arriba, pero sí los de abajo. Ahora ajustaremos esos de arriba. Alt para deseleccionar vértices. Y con escala para hacerlo de forma asimétrica. Voy ajustando. Un poco menos así. Un poco menos así. Un poco menos así. Y el último así. Quizá este habría que hundirlo un poquitín más. Y este sacarlo un poco. Más o menos por ahí. Bien. Vamos con este otro par. Los separamos primero y después hacia abajo. Y estos los juntamos. Y un poco hacia arriba. No tanto. Por ahí. Más o menos. Seguiremos ajustando. Por aquí abajo. Y los correspondientes del lado opuesto. Escala. Hasta llevarlos. Casi casi hasta el borde del casco. Creo que falta uno. Ahora sí. Ese de arriba ya estaría. Por lo tanto lo puedes deseleccionar. Y seguir escalando. El resto. Ese está ahí. Y aquí abajo. Así ya estaría bien. Ahora lo que puedes hacer es ajustar el casco. Selecciona el modo subobjeto vértice. Selecciona todos los vértices de la parte de abajo del casco. Haz clic en Showing Result. O abajo de teclado D. Y con la herramienta escala. Muévelos hacia adentro. Más o menos. Por ahí. No demasiado. Ahora habrá que volver a ajustar la máscara. Pero bueno. Más o menos el casco. Podría valer. Ahí. También podrías ajustar la parte de arriba del casco. Selecciona esos vértices de los lados. Y ajusta moviendo y escalando. Más o menos por ahí. Y ahora este otro par. que los podríamos levantar un poquitín hasta que el casco sobresalga por encima de la máscara. que sería más o menos ahí. Esta zona del pico. Un pequeño ajuste. Y esto ya casi podría valer. Si no se ve nada raro. De acuerdo. Vamos a echar un vistazo general. A la parte de arriba. Y si no hay nada extraño. Seguimos. Moviendo vértices. Ajusta por aquí. Deseleccionando los que ya están ajustados. Y continuando con el resto. Ya solo faltarían estos dos. Ajustar un poquitín. No. Ahí más o menos. Ahí. Muy bien. Vamos con la parte de abajo. Ajusta la zona de la mandíbula. Y. Esos dos. De momento esa zona parece que está bien. Vamos a añadir algo de geometría. Para que estos polígonos del lado de la cara no sean tan largos. Selecciona el ring. De aristas y haz clic en Flow Connect. Habría que añadir otro loop. Vamos a mover este un poco hacia un lado. Activa Constrain to Edges. Y mueve el loop. Hacia la cara. Más o menos por ahí. Selecciona este ring otra vez. Y vuelve a hacer clic en Flow Connect. Para añadir un loop más. Sal del modo subobjeto arista. Pulsa F4. Y echa un vistazo. Al modelo en general. Más o menos va cogiendo forma. Pero hay algunas zonas que habría que retocar un poco. De acuerdo. Selecciona la cara. Solamente. Y desactiva Open Subdif. Para ver. Como están colocados los polígonos. Pulsa Alt Q. Para aislar el objeto seleccionado. Y echar un vistazo a los vértices. Vale. Aquí está el problema. Estos vértices habría que intentar. Desactiva el Constrain de arista. Pulsando en F. Habría que intentar que estos vértices. Hagan una forma más bien redondeada. Porque están haciendo unas cosas muy extrañas en la malla. Que no son interesantes. Vamos a intentar mover los vértices muy poquito. Hasta conseguir la forma redondeada. Como estamos trabajando solamente en un lado de la cara. Lo mejor será borrar la mitad. La mitad en la que no hemos trabajado. Y aplicar un modificador Symmetry. Para no tener que hacer el mismo trabajo dos veces. Symmetry. Flip. Activa el modificador OpenSubDiff. Y veamos cómo está quedando. Creo que el problema está en estos edges. Lo mejor sería borrarlos y volver a hacerlos. Haz clic en Remove. Pulsando la tecla Control. Selecciona el siguiente. Y haz clic en Remove Loop. Si haces clic en Remove Loop no necesitas mantener pulsada la tecla Control. Ahora selecciona el ring. Haz clic en Flow Connect. Activa Constraint. Muévelo un poco. Vuelve a seleccionar el ring. Y haz clic en Flow Connect. Haz clic en este botón de la bombillita para salir del modo aislado. Y vamos a echar un vistazo. Vale. Parece que está mejor que antes. Como ya no necesitas el modificador Symmetry. Haz clic en Symmetry con el botón derecho. Y haz clic en Collapse to. Yes. Muy bien. En el modo subobjeto Border selecciona los bordes del interior de los ojos y de la boca. Y manteniendo Shift pulsado arrastra hacia adentro para generar esa geometría. Haz clic en Show and Result para ver cómo quedan redondeados los ojos y la boca. Muy bien. Aquí es donde podemos aplicar el modificador Crease Set que has aprendido al principio del vídeo. En Editable Poly ve a la lista de modificadores y haz clic en Crease Set. En el modo subobjeto Arista del modificador Crease Set selecciona las aristas alrededor de los ojos. Esta. Y este otro loop. Y también el loop alrededor de la boca. Crea un nuevo Crease Set. Ponle de nombre, por ejemplo, Ojos y boca. O Ojos boca. Haz clic en Create Set. Y ajusta el parámetro a tu gusto. 0,2 quizá. Vamos a probar un poco más. 0,25. Ahí podría estar bien. Como veis es una forma muy útil de generar bordes afilados sin necesidad de generar más geometría. Ahora puedes trabajar la zona de la barbilla. Selecciona las aristas de la barbilla y las de la mandíbula. Esta y este otro lado. No, ha habido un error. Control-Z. Control-Z ahora. Es así. Crea otro Crease Set con otro nombre, por ejemplo, Mandíbula. Create Set. Y ajusta el parámetro para afilar el borde. Más o menos por ahí podría estar bien. Vuelve al modo sub-objeto Vértice en Editable Poly para ajustar estos vértices. Estos de la barbilla un poco más abajo. Este también. Y estos dos también. Estos los puedes subir. Y nos quedará una mandíbula más fuerte. Más cuadrada. Un vistazo general. No tiene mala pinta. Quizás se podría trabajar un poco esta zona de aquí. Selecciona estos vértices y estos. Y los puedes subir un poquitín hasta ahí. Para igualar la cantidad de borde que sobresale de la máscara. Con la herramienta Escalar para mover en este otro sentido de forma simétrica. Y este un poquito más hacia afuera. Y con esto tendríamos el modelo terminado. Podríamos seguir haciendo pequeños ajustes. Y te invito a que lo hagas hasta que el modelo quede perfectamente a tu gusto. Una vez que hayas terminado de hacer estos pequeños retoques. Recuerda salvar y salvar una versión.